Capítulo 1 El viajaba a Nueva York, la ignoraba de un modo desproporcionado, no, mejor así. Él imaginaba inmensa y colosal. Eso es. Para él, sin importar la época del año, aquella seguía siendo una ciudad de celuloide que latía los acordes de las melodías de George Hemsworth. Eh, no, volvamos a empezar. Capítulo 1 Él no quería demasiado románticamente en Manhattan. No vibraba con la agitación de las multitudes y del tráfico. Para él, Nueva York era un amasijo de museos y de gente que desconocía la existencia de los mismos. No, tópico. Demasiado tópico y superficial. Algo más profundo. Eh, a ver. Capítulo 1 Él no conocía Nueva York. Para él, era una metáfora de la decadencia de la cultura del siglo XXI. La misma falta de oportunidades que empujó a buscar las salidas difíciles, convertía a la ciudad de su horizonte en sueños que no suena a sermón. Quiero decir que, en fin, tengo que reconocerlo, quiero vender libros. Capítulo 1 Llegaba a Nueva York, aunque para él era una metáfora de la decadencia de la cultura del siglo XXI. Qué educados eran sus vecinos para sobrevivir en una sociedad insensibilizada por la droga, la música estrepitosa, la televisión, la delincuencia, la basura. No, demasiado amargo, no quiero serlo. Capítulo 1 Él era tan duro y romántico como la ciudad que tenía ante sus ojos. Tras sus pequeñas manos y sus letras, se agazapaba el vibrante poder sexual de un jaguar. Esta me encanta. Nueva York se insinuaba ante él y él siempre la recordaría.